Hola, en este primer videotutorial sobre ZBrush 4, en su revisión 4, vamos a tener una primera toma de contacto. Primeramente decir que es un programa de escultura, pintura y texturizado digital en 3D. La principal particularidad que tiene es que estamos trabajando en un entorno 3D, con sus distintas vistas ortográficas. Pero insertado en un espacio 2D, es decir, en un folio. Acercamos el folio, alejamos el folio, movemos el folio y vamos al tamaño de. Pero estamos trabajando en 3D, esa es la principal característica. Una vez que arrancamos el programa, en preferencia, por regla general, en la información rápida, suele estar chequeado que cuando pasamos por las distintas herramientas con control pulsado, el ratón nos da una ayuda sobre para qué sirve o qué función tienen las distintas herramientas. ¿De acuerdo? Bueno, para esta primera toma de contacto iré explicando las distintas partes del programa, es decir, aquí están las herramientas de pintura y materiales, aquí están para posicionarnos en el espacio 3D y 2D, aquí son las herramientas con acceso que se utilizan más frecuentemente, etc. Vamos a, para que sea más ameno, vamos a realizar un proyecto, ¿de acuerdo? Vamos a realizar el proyecto de un cacahuete. Vamos a hacer un cacahuete, ¿de acuerdo? Y mientras vamos realizando el proyecto del cacahuete, pues vamos aprendiendo los distintos tipos de herramientas. Bueno, vamos a partir, se puede empezar de objetos de muchas herramientas, pero yo voy a partir de una zeta esfera, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a hacer va a ser cargar una zeta esfera. Ya tengo la zeta esfera cargada, ¿de acuerdo? Y a partir de la zeta esfera voy a crear un esqueleto. Para realizar el cacahuete y realizar el esqueleto, primero voy a poner transformación, voy a utilizar simetría y voy a utilizar simetría en el eje Y. Y quito la simetría del eje X, ¿de acuerdo? Porque lo que quiero es que me salga dos trozos aquí del cacahuete. Voy a poner el material por defecto, que viene que se ven mejor las cosas, ¿de acuerdo? Ahora voy a mover las geometrías que he creado. Primero las voy a mover así, voy a escalarlas. Voy a quitar la geometría pulsando X. Voy a mover, a escalarla y a mover un poco para que no queden ahí. Una vez que tengo el esqueleto hecho, voy a ponerle una piel, puede haber piel unificada o adaptativa. Voy a utilizar piel adaptativa. Voy primero a poner una vista previa. Voy a cambiar un poco más, voy a aumentar la escala de este un poco más. Esta la voy a disminuir. Vamos a ver. Así me gusta el cacahuete, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear la piel. Ya ha creado la piel del cacahuete. Voy a quitar la previsualización y nos ha creado una piel. Aquí está la piel que nos ha creado, la cargamos la piel. Esta es la piel que nos ha creado. Tiene muy pocos polígonos, la vamos a subdividir. Cogemos geometría y la vamos a dividir. Para trabajar con ella, por ahora, cinco veces. Y ahora vamos a utilizar las herramientas de escultura. Vamos a utilizar primero mover. Está en la M, move. Si se pone aquí, M se filtrarían, solo las que empiezan por M, ¿de acuerdo? Si doy al botón derecho, nos sale el radio del pincel. Está aquí arriba. Hay que quitar. Estos tres, si están chequeados, es para trabajar en el color y esto es para trabajar en la escultura. Vamos a trabajar solo en el color. Voy a ir moviendo. Aquí apretando ALT, hago lo contrario. Si está en eso, sustraigo. Voy a utilizar la herramienta Inflar. Empieza por la I. Voy a utilizar... Aquí están las herramientas que he usado. Voy a utilizar... De acuerdo. Ahora voy a usar... La herramienta Enlay. Para crearle... Las típicas rayas características. Voy a poner... Y la intensidad se la voy a bajar. De acuerdo. Y así vamos creando la estructura. Dele, se va a coger la herramienta estándar. Voy a utilizar el tipo de trazo de la herramienta. Voy a utilizar también la herramienta de hacer... Voy a utilizar la herramienta... Voy a utilizar la herramienta... Y voy a hacer un para abajo. Voy a utilizar la herramienta otra vez Normal Voy a utilizar la herramienta otra vez Y si vemos que nos gusta así, pues hemos terminado de esculpirlo Ahora nos toca pintarlo Voy a utilizar un material de previsualización blanco Voy a fijar este color blanco Y ahora voy a utilizar en vez de escultura, voy a utilizar pintura ¿De acuerdo? Voy a utilizar para ello El color sprite Y voy a utilizar este alfa Voy a coger un color parecido al cacahuete Y me voy a disponer a pintar Y me voy a utilizar el color ahora vamos a ir a máscara vamos a crear una máscara de las cavidades control clic fuera para invertir la máscara y vamos a pintar un pelín más de oscuro la máscara vamos a coger la herramienta normal y este alfa vamos a quitar la máscara para ver cómo va y ya se va apareciendo a un cacahuete pues esto es lo que se puede realizar con eso una vez que tenemos ya el cacahuete podemos exportarlo a Cinema 4D pero antes de nada hay que crear las las coordenadas de mapeado se elige el tamaño del mapa de acuerdo si era para videojuegos habría que bajar las subdivisiones porque tiene muchas subdivisiones o si no en ZTool en la herramienta de CIMA Team Master tenemos para para disminuir el número de polígonos y después crear la textura vale esto es lo que se puede aprender y eso es lo que se puede aprender solamente deICH no existe